¡Suscríbete al canal! ¡Sabor redondito, divertido, con suave malvavisco! Auténtico chocolate con ojos y boca de gomita Rico chocolate, rico lino Gelatina Dani Un carrusel de ilusión Un carrusel Un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrusel Un carrusel de ternura Un carrusel de ilusión Un carrusel Un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrusel Un carrusel Un carrusel Un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrusel, carrusel Un carrusel, un carrusel de mi amor Un carrusel de amor Un carrusel, carrusel La vida es un carrucé. Nosotros le traemos estas flores. ¡Acéptelas! ¿Flores? ¿Y por qué flores? Maestra, sabemos que usted pensó en nosotros. Pensó que estábamos encariñados con la maestra Jimena y quiso darnos la alegría de que siguiéramos juntos. Por eso vinimos a darle las gracias y a decirle que a usted también la queremos mucho. Porque lo que hizo fue muy sentimental. Eso quiere decir que se ha todo dar. ¡Jimmy! Muchas gracias. ¿Puedo darle un beso, maestra? Por supuesto. Este beso es el beso de todos mis compañeros. Gracias, niños. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Mamá, qué lindo arreglo ¿No es maravilloso? ¿Quién te lo regaló? Fíjate Qué casualidad Ayer hablábamos de que nunca había recibido flores de mis alumnos Y aquí están Deme señora Es precioso Entonces son flores de tus alumnos Bueno, casi ¿Cómo casi? Los alumnos de la maestra Jimena Aparecieron hoy Educaditos, formales, cariñosos Para agradecerme que les haya devuelto a su maestra ¿No ha sido un gesto precioso? Sí mamá Sobre todo por una cosa ¿Qué? Hace mucho tiempo que no te vea tan feliz como hoy Sí hija Estoy muy feliz Híjole papá La maestra Gloria se emocionó mucho cuando le dimos las flores Ya lo ves mi Jimmy Muchas veces el león no es como lo pintan Me alegro que hayan hecho esa buena acción Maestra Valeria dice que la directora no está gorda Sino que está hinchada de tanto aguantarnos a nosotras Valeria Mi falta de respeto es esa Perdóname maestra No lo deje con mala intención Si la directora no está gorda Entonces Laura está rellenita Y tú eres una sangroncita Ya niña No discuta Ay mal fraude ¿Qué pasó Jaime? ¿Por qué discuten esas cotorras? Porque son mujeres Esa vocecita tan chillona que tiene Parece un clavo que te perfora el oído Lo único que hablan son tonterías Todas las mujeres tienen pájaros en la cabeza No, no va a ser el mago que te da alguna que te monga la paja Cuidado, cuidado Ya sabéis que las madres quedan al margen de esas críticas Voy a tocar la campana Las niñas están peleando porque María Jocina le dijo a Laura Que estaba rellenita O sea, regordita No sé por qué pierden que decirle gordo a una persona Es un insulto A mí me dicen gordo Y me quedo de lo más tranquilo Miren, miren quién viene ahí Marcelina, qué gusto de verte, mi amor ¿Cómo fue que te lastimaste, Marcelina? Me caí en la rancha de mi Dios Y me rompí la mano Ay, pobrecita ¿No te duele? No, ya no Qué bueno que ya estás con los ojos Porque si hay algo que no me gusta Es ver una banca vacía Ven, Marcelina Tenemos mucho que platicarte Bien, en orden vamos a clase ¿Firmes? Ya tocaron la campana Entren al salón en orden Sin hablar y sin arrastrar los pies, por favor En orden Jaime Tú eres el último Tú eres el último Con mala cara o con buena cara Voy a inscribirte en esta escuela Papá, por favor No me obligues a venir aquí Te lo suplico, papá Ve a buscar al conserje Sí, papá Ponerme entre toda esta churma A mí Usted es el portero, ¿no? Sí, niño Ese te ofrece Usted debe de acordarse de mí Una vez vine a la escuela Cuando los niños estaban ensayando música Para el concurso de la televisión Sí, sí, claro que te recuerdo Vaya, por Dios Qué visita más inesperada ¿Y puedo saber qué quieres? Vino con mi papá Ah, claro ¿Quiere que usted la avise a la directora? Sí, por supuesto Pero óyeme ¿Vas a inscribirte en la escuela? Provisionalmente Ya encontré la manera de irme Esta escuela no es para mí Ah Yo creo otra cosa, niño Que tú no eres para esta escuela El problema que les acabo de dictar Es tan elemental Que pueden resolverlo mentalmente Sí, es facilísimo Facilísimo para ti A mí con los problemas Me lloran en la cabeza Entonces ponte una bolsa de hielo Cada vez que nos pongan problemas Las inscripciones Obviamente ya están cerradas Señor del Salto ¿No habrá un lugar Para mi hijo, señora? Pues Mire, yo creo que lo mejor Será que hable con la maestra Jimena Ella le dirá Si le afecta o no Tener un niño más en su salón Aunque Dudo mucho que pueda complacerlo A ver Les repito el problema En una familia Ya se han consumido 12 panes En 3 días Eso es un problema Para ti, Laura Of course Y a ti te caería bien El problema Si se tratara De payasos del sitio Cuando dejen de escuchar Esos comentarios Y esas risas Fuera de lugar Terminaré de dictar Bien Continúo ¿Cuántos panes Consumirá esa familia En 30 días? Comiencen Ahí está Cirilo Levantando la mano Voy a preguntar A alguna burrada De las suyas ¿Qué quieres, Cirilo? Maestra El problema Lo hacemos Con pan blanco O con pan negro ¡No! ¡Déjale a ti! 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 Yo prefiero hacerlo Con pan dulce Silencio Pero Cirilo ¿Qué le importa La clase de pan? No Lo decía Señora, no ha comido nada No tengo hambre ¿Tiene alguna preocupación? Sí Me horroriza la idea De que mi hijo Entre en esa escuela De... ¿Dónde va esa punta De vaguitos Y me lo pueden golpear? No se apure, señora Esos niños son buenos A Corjito Le va a hacer bien Juntarse con ellos Yo creo que le hace falta Una escuela como esa Parece que te pusiste De acuerdo con mi marido Te estoy viendo, Kokimoto ¿Y yo qué hice, maestra? ¿Y yo qué hice? Con permiso, señorita Perdone la interrupción ¿Qué pasa, Felipe? La esperan en la dirección ¿Quién? El padre de un alumno No, maestra No es cierto Yo no fui a mi hospital Habrán ido con chistes Maestra, de veras Tranquilízate, Jaime Tranquilízate No es tu padre Ay Me quita un peso de encima Ferreira Enseguida vuelvo Trabajen en silencio Y cuando regrese Quiero que todos Hayan terminado el problema ¿De acuerdo? Yo ya lo terminé Como de costumbre Soy la primera Y también Como de costumbre Eres la primera En publicar tu hazaña Los demás Continúen trabajando Trabajad en silencio En silencio Estruendosas palomitas Buenos días Buenos días, señorita ¿Se acuerda de mí? Por supuesto que lo recuerdo, señor del salto ¿Cómo estás, Jorge? Bien Dispuesto a inscribirlo en su grupo, señorita ¿En mi grupo? Hablé con la señora directora Y me dijo que este problema Podría resolverlo usted En estas fechas Es difícil aceptar a un nuevo alumno Es preferible que Jorge Termine el año en la escuela Donde estaba Esos eran mis planes Pero he cambiado de opinión Jorge, retírate un momento, por favor Sí, por favor Con permiso, maestra Su hijo me parece muy satisfecho En inscribirse aquí Así es, señorita ¿Por qué? Mi hijo es orgulloso Y considera esta escuela Absolutamente indigna de él Para quienes enseñamos en esta escuela Eso no suena muy amable Por supuesto, señorita Pero yo no comparto la opinión de mi hijo Tengo un particular respeto Hacia todos los maestros Especialmente hacia usted Gracias, señor Pero ignora qué clase de maestra soy yo Lo sé por experiencia personal Y por lo que dice la gente Que usted es el ángel de la escuela Yo no diría tanto Simplemente los niños me quieren Y yo quiero a los niños Con amor y comprensión Se pueden lograr muchas cosas ¿Cuándo estaré en problema? Déjame copiar ¡No me copien! ¡No me copien! ¡Los voy a acusar! ¡No me copien! ¡Ya! ¡No me copien! ¡No me copien! ¡No me copien! ¡Niños! ¡Pajarito! ¡Azul! Ustedes no se han dado cuenta Pero la maestra Susana Y el profesor de música ¡Anda de novio! ¡Uuuh! ¡Oye, baby! ¡Ya! ¡Mira, mira, baby! ¡Mi baby! ¿Anda de novio de un artista de la música Debe ser tan romántico? ¡Gorda! Tú cuando seas grande Deberías de ser novia De un cocinero Y tú te haces novia De un antiojudo Así hace el juego Es preferible tener vidrio Los demás Y no que los demás ¡Valeria! 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 ¿No pueden dejar de mirar? ¡Ay, es inútil! ¡Uno tiene que seguir viviendo entre la chusma! Señorita Jimena Jorge va por un mal camino Aún está muy a tiempo para corregirse Necesita una inteligencia Y una dulzura como la suya Para que rectifique Hábleme de él La vida de nuestra familia Es feliz y próspera Y debido a ello Jorge absurdamente Se considera superior A los otros niños Ese problema no es nuevo para mí Créame Entonces Con mayor razón Podrá ayudarme No tengo nada En contra de los maestros Que ha tenido Jorge Por supuesto Todos somos nada más Que maestros de escuela Nada más no señorita Nada menos Gracias El porvenir del mundo Pertenece a esos niños Que ustedes forman Y ustedes conducen Una buena patria Depende de sus buenos alumnos Algunos no lo entienden así Los padres Si lo comprendemos señorita A veces Por lo menos Lo comprendo yo Quiero que mi hijo Ponga los pies sobre la tierra Que esté en contacto Con niños Que no hacen Como diríamos Ninguna clase de segregación ¿Me entiende señorita? Si señor Lo entiendo perfectamente Su hijo está enfermo de orgullo Y esta escuela Deberá hacer su medicina Yo no quiero entrar A esta escuela De vagos sin nacos Vengan a ver ¿Quién está aquí? ¿Quién? ¿Quién me viene? ¿Quién me viene? Jorge del Salto ¿A qué ahora me niego? Sepa A lo mejor voy a entrar A esta escuela ¿Un chico tan presumido Como él? Claro ¿Por qué no? Ojalá Porque aquí le vamos A quitar los sangrón Usted conoció ya Un incidente Recordará la forma En que Jorge humilló A ese niño tan simpático A Cirilo Exactamente Al principio Cuando Jorge me contó Las cosas a su manera Lo creí víctima De una confabulación Pero luego Cuando gracias a usted Supe la verdad Fui a ver al padre Del niño Y le pedí disculpas Un gesto muy noble De su parte No señorita No hubo nobleza Simplemente amor A la justicia Y a la verdad ¿Cuándo puede ingresar Jorge a su grupo? Mañana mismo Gracias señorita Jimena Jorge, he hablado Con la maestra Jimena Y te hace el honor ¿Lo entiendes bien? Te hace el honor De aceptarte en su grupo No te veo contento Jorge Y yo sé por qué En mi grupo No tienes amigos No maestra No los tienes todavía Nunca los tendré Basta ya de tonterías Y de caprichos Si la señorita te dice Que no Por favor Permítame Jorge Cuando un alumno Llega de otra escuela Pierde amistades viejas Pero gana amistades nuevas Te llevará algún tiempo Adaptarte a esta escuela Y a mi grupo Pero después Serás uno más De los nuestros Estoy peleado Con todos ellos maestra Usted no sabe Las cosas que me hicieron Ojalá que Jorge del Salto Se inscribe en mi escuela Y en mi salón De solo pensar Que lo voy a tener A la mano Un robo en los recreos Me hierve la cabeza La señorita sabe las cosas Que les hiciste a sus alumnos Así es que te callas Y obedeces Mañana empiezas a asistir A esta escuela Y no quiero recibir quejas Por tu comportamiento Señor del Salto He dejado solos a los niños Y no respondo Por la seguridad De pizarrón Del pecho O de los muebles Son niños al fin Al fin y al principio Eso es lo que tienen de bueno Hasta mañana Hasta mañana señorita Jorge despídete De la maestra Jimena Hasta mañana Con permiso Con permiso Pero así siempre La maestra que tiene 20 alumnos Tiene 20 problemas La maestra que tiene 30 alumnos Tiene 30 problemas Y el conserje que tiene 250 alumnos Pues tiene 250 problemas Ese muchacho es un poco Orgullosillo ¿Verdad? Pero el papá no lo es